Bueno chicos, ya sabéis que Fortnite suele hacer cada año eventos veraniegos Veraniegos, cumpleaños, navidad Y ahora han sacado los del verano, que os hice un vídeo ayer Que han sacado un trailer, que tiene los pies congelados Eso se hace con un heladito Que te congela los pies Hay helados, hay laza bengalas Y tal, así que chicos, os dejo una partida con el evento este veraniego Y tal, son 14 días, que dura desde el 4 hasta el 18 Y dos semanas, y tal Así que chicos, nos vemos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a por ellos, ahora que están tocados Bueno, vamos a ver cómo morimos esta vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.